En reunión sostenida por el municipio porteño John Rementería, en compañía del embajador de Noruega en México, afinaron detalles de lo que será la visita de los príncipes herederos de ese país al estado de Veracruz, los cuales se harán acompañar por una fuerte delegación de ministros y empresarios interesados en las potencialidades de la entidad, específicamente en el sector agrícola, repercutiendo esto en generación de empleos, aunado a un seminario de negocios con el fin de estrechar lazos de cooperación económica. Aquí lo comentado por el embajador Solén Nung, referente a las inversiones de su país en la República Mexicana. Ya hemos invertido, tenemos por ejemplo en Noruega un fondo, un fondo de petróleo, se llama ahora un fondo de pensiones, porque producimos los ingresos de la venta petrolera en Noruega, casi 90% de eso va para ese fondo, entonces es un fondo muy grande. Yo sé que aquí en México ese fondo ya tiene inversiones de más que 2 billones de dólares. Por su parte, el doctor John Rementería da más detalles al respecto. Estamos haciendo todo un trabajo de coordinación de esa logística para que sea una recepción que esté a la altura, es decir, donde vienen altas autoridades noruegas y ministros de su gabinete, encabezados por el príncipe heredero, donde viene una delegación importante de empresarios noruegos que tienen un interés importante en invertir y en poder importar hacia su país. Entonces, por eso creo que es una gran oportunidad de generar inversiones que consideren nueva generación de empleos.